¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Yo soy su amiga Priscilia, para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a este su canal. Espero que el contenido de este video les sea de su agrado. Y chicas, desde diciembre del 12 de diciembre de 2019 y 18 de diciembre de 2019, dos chicas me nominaron al tag de Adictas al Maquillaje. Les voy a dejar por acá su canal, es MacUlissElizabeth y soy Jessy López. Ellas, estas dos chicas, súper preciosas y lindas y bellas, me nominaron al tag de Adictas al Maquillaje y hasta el día de hoy puedo sentarme a grabar y hacer este tag. Entonces chicas, pues si quieren saber mis respuestas sobre este tag, pues yo las invito a seguir viendo el video. Ok chicas, pues vamos a empezar hasta donde yo tengo, creo que son 7 preguntitas, no tengo muchas preguntas. Son las que encontré, las que mencionaron ellas, así que vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cuál fue mi última compra y qué compraste? Mi última compra chicas fue esta base de Natura que me salió 435 que ven ahí y el corrector de Natura es este que me salió 182. No los he abierto, no los he utilizado porque quiero regrabarles una pequeña primera impresión sobre estos dos. Es la base, es esta chicas, que ya la quiero utilizar. A ver si en el siguiente video les puedo ya grabar. Y este corrector de alta cobertura de Natura. Entonces sí chicas, estas fueron mis últimas compras. Hasta el momento no he hecho ninguna compra actual. Me estoy reservando el comprar maquillajes por el momento. Porque les... Si tengo... No tengo mucho maquillaje, pero tengo productos que he estado utilizando desde el 2018. Ya terminó 2019, entonces necesito terminarme estos productos porque no quiero que caduquen. Entonces por eso no he comprado muchas cosas. Pero sí, esa sería mi última compra. ¿Cuál es el producto más caro que he comprado? La verdad es que yo no tengo productos caros. El único producto caro que tengo y hasta eso fue porque lo mandé a comprar en la tienda Mi Secreto, una página en línea. Es este polvo de Ersium Maze. Polvo traslucido que la verdad no lo he utilizado. Está súper, súper nuevo, selladito. Porque les digo, tengo muchos productos en polvos utilizando. Entonces quiero terminarme todos esos productos para ya empezar a utilizar los productos que tengo sellado, empaquetado o sin usar. Pues sí, y pues si hablamos de productos o de cosas que me sirven para el maquillaje. El producto más, más caro que tengo y que me costó, siento que me costó caro y me dolió mi codito fue el aro de luz. Compré un aro de luz para las que me siguen por Instagram. Ahí les compartí cuando compré mi aro de luz. Sí me salió caro el aro, entonces, pues ese sería el producto más caro que he comprado. No tengo productos caros, entonces mis productos son súper, súper económicos. Pero bueno. Tienda de maquillaje favorita. Mi tienda de maquillaje súper mega, mega favorita. Aquí donde vivo es el mundo de la fantasía, que hay bastantes sucursales en todo Chiapas. Entonces esa sería una de mis tiendas súper favoritas. Y pues una tienda en línea en la que yo he comprado mucho también es Shopping Makeup. Algo así se llama la página, siempre se me olvida. Pero sí es una página de Instagram, donde igual he comprado productos, pero le sigo productos bastante económicos. Algo que compré y terminé arrepintiéndome. Las cosas que compro y termino arrepintiéndome de comprarlas, siempre las regalo. No me quedo con ellas, la verdad. No me gusta quedarme con cosas que no me gustaron y que no voy a usar. Entonces una de las cosas que compré, que sí fue un producto que, pues que todo mundo le hacía fiesta y que era una maravilla y todo. Pero a mí no terminó de convencer, no me terminó por convencer. Fue la paleta de Olivia de Beauty Creation, la que es grandecita, la verde. Esa fue una de las paletas que no me gustó tanto. Entonces la terminé regalando. Igual tengo videos aquí en el canal. Se llama, creo, sacando maquillajes que no uso. Ahí saqué un poquito de maquillaje que dejé de utilizar o que realmente no me gustaron. Entonces las obsequías, se las obsequié a mi hermana. Que es la que, pues, sale ganando cuando algo a mí no me gusta. Otro de los productos que había comprado, que no me había gustado, pues, para nada. Tengo un video donde les dije que fueron unos pigmentos que me salieron bastante mal. Son estos pigmentos de neón. Que, pues, al final de cuentas, viendo otros maquillajes u otros tutoriales sobre los pigmentos neones, terminé por aceptar que la que no lo sabe usar soy yo, que la que de plano no sirve para usar los pigmentos soy yo. Los pigmentos creo que no salen tan buenos. De hecho, el maquillaje que traigo el día de hoy es dándole una segunda oportunidad a estos pigmentos. Porque la verdad, sí me salieron caros. Y no los quiero regalar porque son unos pigmentos, pues, que están bastante bonitos. Los colores son neones y es muy difícil conseguir pigmentos neón muy bonitos. Entonces les estoy dando una segunda oportunidad. Y creo que, sí se salvó. Me gustó el resultado de este maquillaje con estos pigmentos. La siguiente pregunta, maquillajes que todos aman y tú odias. La verdad es que no sabría decirles. He visto que mucha gente ama el maquillaje de MAC. Yo no lo odio ni lo amo porque nunca he tenido nada de MAC. De color pop, igual veo que mucha gente lo ama. Yo no lo odio porque nunca he tenido la oportunidad de comprar. Entonces, no tendría como una cierta marca o un maquillaje en sí que todo mundo ame y yo odie. La verdad es que no. No, no tengo. Entonces, chicas, productos que no necesito y sigo comprando. Creo que serían sombras o maquillajes para las cejas que por el momento no necesito. Pero, esto de la micropigmentación no me va a durar toda la vida. Así que, pues, están guardaditos porque sé que después los voy a requerir. De hecho, siento que ya esta parte de acá, ya el pigmento se está yendo. Entonces, ya voy a empezar como otra vez a aplicar sombra o un poco de lápiz en las partes donde ya se vean un poco claras. Porque les digo, esto de la micropigmentación no es que me vaya a durar para siempre. Entonces, siento que por el momento sería eso lo que son el maquillaje para cejas. La última pregunta es la marca que me hace comprar todo. Y creo que ya está más que sabido y visto y todo por acá por el canal. Que la marca que amo y si sacan un producto, ahí voy yo rápido a comprarlo. Es la marca Bisú. Les digo, todo este 2020, en verdad me ha aguantado mucho, mucho, mucho en comprar lo nuevo que ha lanzado Bisú. Lanzó el polvo traslúcido. Ya lanzó lo que son su paleta de contornos. Su primer. Y recientemente lanzó las esponjas, sacó sus esponjas. Entonces, siento que sí voy a ir a comprar lo de Bisú. Porque es una marca que a mí me gusta porque tiene las 3B de bueno, bonito y barato. Y yo amo la marca Bisú. Entonces, sí quiero comprar, la verdad es que sí quiero comprar todos los productos nuevos que ha sacado recientemente. Todo este 2020, entonces, sí, esa sería una de las marcas que me hace comprar, realmente me hace comprar todo lo que esta marca saca. Sería Bisú. De ahí ya la seguiría Beauty Creation, pero no soy como muy muy fan de comprar la marca Beauty Creation. Soy más más de la marca Bisú. Entonces, chicas, creo que solo son estas preguntas. Igual y si me faltó alguna pregunta, pues me lo pueden dejar abajito y yo les respondo en cuanto pueda. Entonces, serían estas mis respuestas a este tag de adictas al maquillaje. La verdad es que, como les vuelvo a repetir, siento que no soy tan adicta porque no tengo tanto maquillaje. Pero, pues estas chicas me hicieron el favor y el honor de nominarme. Entonces, aquí estoy cumpliendo, chicas, muchas gracias. Les voy a dejar sus enlaces a sus canales abajito en la cajita de información. Igual les voy a dejar sus imágenes de sus canales por aquí en alguna imagen. Chicas, pues sin más bla 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 por el momento, espero que este tag les haya gustado. Y, pues yo espero verlas. Hasta el siguiente video. Bye, bye, bye. Chao. Chao.